Hola, les habla el doctor Luis Felipe Felipe y hoy queremos hablar de un medicamento que muchísimas personas usan hoy en día y es el clópido grel, también conocido como el Plavix. Esto es un medicamento con actividad antiplaquetaria, inhibe las plaquetas que causan la anticoagulación en la sangre. Al hacer esto, este medicamento previene la formación de los trombos. Es frecuentemente usado para cuando una persona ha tenido un stent en el corazón, se usa durante un tiempo para evitar la repitalización de la arteria coronaria y así no se vuelva a tapar o a tupir. Es también preciso saber que la mayoría de las veces este medicamento se debe usar por el periodo de un año. Después de este tiempo, muchísimas veces ya no es tan importante tener lo que usar, ya que el periodo crítico ha pasado y estos medicamentos no se deben mantener de por vida porque tienen efectos adversos. Recuerde, la medicina es una profesión y no debe ser usada en forma de negocio.